vamos tesoro o niño busque, busque, busque busque ahí vamos ya mi gente miren que bonito ya saben el ganado no van dando problemas igual aquí está cerca miren como van corriendo van todas vean ahí andan ya las vaquitas gracias a Dios no hayan muchos problemas no costó moverlas para nada ellas solas venían buscando ya el camino y ahí andan miren hola hola mi gente por aquí andamos en un videito nuevo miren el día de ahora vamos a mover a las vaquitas y miren el caballo como hace caso ya ven a ver bronco venga venga andaba hasta allá abajo por donde andaba tesoro por allá y solo así lo estaba llamando y miren ahí viene venga 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 vámonos vámonos ahora les toca cambio venga bronco bronco más 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 venga 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 niño venga niño sal 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 vamo niño venga 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 eso venga mancito allá vienen subiendo las vaquitas ya las vamos a hacer que que suban para tenerlas listas y sacarlas venga 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 tesoro vamo niña vamo niña así que quédense para que vean que este video va a estar súper bueno igual está molestando bastante la brisa amanecido fuerte el norte miren allá no quieren subir vamos a ir a tren vean ya todas las vacas están ahí arriba me tocó que bajar por la coneja porque ya anda ganado aquí andan dos vaquitas aquí de este otro lado y ella por estar chambreando se le olvidó subir y la dejaron las demás vacas ya cuando las estábamos contando ahí arriba nos faltaba la conejita y la venimos a encontrar ahí que estaba a la orilla del cerco en el chambre con las amigas así que ahí la llevamos ya las demás ya están ahí arriba ahí cuando suba ahí les muestro vaya miren ya todas están aquí solo faltaba la coneja pero viene llegando ya solo esperándote a vos están conejas locas ahí están ahí están hoy sí quieto oh 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 mira, mira vela, tesoro busque, busque, busque vamos tesoro bajate hombre busque dale que ahí va a buscar busque, 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 busque busque, niño vamos tesoro o niño busque, 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 busque amole pues amole ahí vamos ya mi gente aquí vamos en la moto y llevamos jaladito al bronco ahí va jaladito no lo quisimos contar hoy porque está algo cerca del trayecto entonces por eso nos traemos jalado ahí vamos en la moto y ahí van las vaquitas miren van tranquila vela, vela, vela vela ahí dale suave dale espacio ahí vamos ya en la calle principal vaya pues mira qué bonito ya saben ya saben el ganado no van dando problemas miren igual aquí está cerca miren cómo van corriendito van todas chú chú busque, busque, busque ahí comele pues comele coneja ah no, canela dale 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 despacio ahí que ya van caminando ya vaya ya casi vamos llegando ya ya vamos a ver si se detienen allí para abrir el falso porque no quieren dejar pasar al sobrino miren allá van todas locas metidas por la calle ya vamos a ver si si no se detienen bien ahí se detuvieron ya vaya mi gente ya están en este potrero miren ya las venimos a dejar aquí aquí van a andar vamos a ver para cuánto les dura vamos a quitarle la gamarra al caballo y ya después les voy a mostrar ahí andan ya las vaquitas miren hoy sí andan en buen paso a ver cuánto les dura esto ayer nosotros venimos con mi papi a tapar la tusa ahí le hemos hecho un medio encierro y por aquí está otra tusa ya les voy a mostrar lo que tenemos pensado es jalar esa que tenemos allí para aparbarla en una sola ya les voy a mostrar cómo está todas las vacas van para allá ahorita siempre que se echan en un nuevo potrero ellas se van caminando por todo el potrero para conocerlo ya después se ponen a comer con todo aquí se pasaron separando la vez pasada que las llevamos que las sacamos de la parcela aquí pasamos separándolas entonces aquí se separaron lo que es la fortuna y las demás vacas y las demás vacas que están en la otra parcela estas se llevaron de allá para donde las trajimos y pues ahora nuevamente ya regresaron aquí de nuevo vamos a ver cuánto les dura igual en este pedazo como ya les había comentado no hay agua en el de allá enfrente está la agua esta es una parcela completa miren ese cuadro de allá es del mismo pedazo de aquí solo que divide la calle entonces pero en aquel no las podemos echar todavía porque todavía no han sacado lo que es la cosecha todavía están creo que no han desgranado ni ni tapiscado todavía están cortando el maicillo entonces por eso las vamos a pasar para acá y así cuando ya no tengan comida aquí ya vamos a ver porque las vamos a mover para otro lugar miren ahí está la tusa esta es la tusa que les estaba comentando que la tenemos que jalar aquí sí se van a poner más bonitas las chivas miren cómo andan de gorditas miren la estrella los caballos se perdieron este es un buen pedazo miren cómo está de grande el estacate el maicillo quedó bien bueno el pasto está súper bueno ven ahí andan ya las vaquitas gracias a Dios no dieron mucho problema no costó moverla para nada ellas solas venían buscando ya el camino y allá andan miren aquí van a andar unos días ya vamos a ver cuánto les aguanta porque no creo que les aguante mucho pero a ver ya después vamos a moverlas para otro lugar y así las vamos a ir rotando de potrero en potrero para que no vayan a sentir demasiado el verano esa es la idea de que tratar de amortiguar bastante este tiempo de que se pone escasa la comida y pues aquí este tiempo es donde más sufre el ganado porque le toca comer la mayoría de los pastos solo secos así que a ver cómo nos va porque miren hasta ahorita de lo que llevamos de verano las hemos mantenido bien están bien chulas las vaquitas ahí andan miren la estrella cómo está hermosa el muñeco también miren qué chulada este chivo se está rifando gente para que si todavía no han comprado el número allí están hay números disponibles no se queden sin su número porque puede ser el ganador de este bonito torete miren está bien bonito aquí las vamos a estar veniendo a ver seguido porque aquí nos queda cerca aquí nos queda bastante cerca el caserillo comienza de por allí miren ahí se ve una casa estas son las primeras casas del caserillo que baja que es así para abajo entonces ya aquí andamos a las afueras del caserillo pero en ese bordo pasa la calle entonces aquí estamos en el puesto estamos cerca así que ahí las van a estar viendo más seguido porque igual tenemos que estar viniendo a echarles lo que es agua seguido también a las vacas todas las tardes sabemos venir cuando las mantenemos aquí todas las tardes venimos a echarles agua para que no les falte la comida ni el agua que es lo más importante y pues nada espero que les haya gustado el video y si les gustó pues no olviden suscribirse miren los caballos ahí andan comiendo ya ahí van a estar también ellos con las vacas para que coman bueno así que hasta acá vamos a dejar el video mi gente espero que les haya sido de su agrado y no olviden dejar su buen like y hasta aquí lo dejamos saludito mi gente tío